El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su conferencia mañanera, el mandatario señaló que después de su aceptación, falta que el Senado apruebe la renuncia. Presentó su renuncia, sí, 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 la acepto y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. Si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Arturo Saldívar Lelo de la Rea presentó su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte el martes 7 de noviembre después de 14 años de permanecer en el organismo. El funcionario señaló que aunque su ciclo en la Corte terminó, seguirá sirviendo a México.